www.lipo.com.ar 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 Esperado Si Pones arriba Si te dejen valor Para que puedes 1, 2, para que juegue, de momento es, ¿vale? Para activar la actividad. Va, la entrada tome, bien, vamos. Buenas, activa de eso, vale, eso es, va. Eso, bien, modelo brazo, eso es, genial. Vamos, subo, abajo, subo, lado, bueno, bien, modelo brazo, eso es, la entrada tome y adelante, vale, Y de partir de aquí, bajas, subo dos, subo dos, y te doy balón y juegas, ¿vale? Y para atrás, una vez de cada lado Baja, ¿vale? Tac, 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 izquierda, bueno, eso es, dale Vamos, tac, 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 subo, dale Utiliza brazos, eso es Vamos, ¿vale? Genial Ahora lo mismo, recupera, lo que te va a pedir aquí es Subas, ¿sí? Mantenes con cabeza, mantén con cabeza Sí, mantén el equilibrio, empieza una de las Cuando vayas a ir para allí, la realidad que esté aquí Es que te mantenga ese equilibrio Sí, que flexiones y que equilibres con brazos ¿Vale? A la misma vez, bajas, dos fuerzas Dos dedos, dos dedos, dos dedos, dos dedos, ¿ok? ¿Sí? Y aquí, control, pase ¿Ok? Baja, arriba Digo, acuérdate los brazos Hazte grande Vamos Dos, bien Bueno, tac, tengo Uno, dos, genial Control, activalo Última Arriba Bien Subes, subes, lo despegas, ¿vale? Bajas, ¿vale? Y haces uno o dos Juego O sea, perdón Arriba Hacemos empeines Cuando bajas Sube recto Tac, tac Juegas Y bajas en diagonal Siempre con el cuerpo en diagonal Acuérdate, cuando vas para atrás Me muevo en diagonal Para ver los cuerpos ¿Sí? Por lo mismo aquí Piso, tac, tac Estoy Tac, tac Juego Y bajo en diagonal ¿Ok? ¿Sí? Ahora es más frecuencia Vamos, dale, Abby Subo Bajo Subo Bajo Eh, rápido Una más Baja Sube Baja Baja Dale Sube y baja Bien de colocar los pies Última de dos Vale Top Recogemos esto Y lo operamos ¿Sí? Para empezar ya a orientar El trabajo de la sesión ¿Vale? Ponte más o menos aquí Eh, los dos conos Pero lejos Aquí Entre medio Muy sencillo Vamos a estar dando pases A dos contactos Control, pase Control, pase ¿Sí? Todo el rato Control, pase Si yo alguna vez juego de primera No pasa nada ¿Sí? Tú control, pase Derecha, izquierda Izquierda, derecha Si controlo con una Juego con la otra ¿Vale? Lo único Que cuando yo quiera Me voy a desplazar Hacia este lado Hacia este carril O hacia el otro carril ¿Vale? Entre las portillas de diseño A partir de aquí tú Tienes que controlar Y colocar bien los pies ¿Sí? Corregir bien los pies Que es lo que va todo después ¿Vale? Y aquí repetimos bastantes veces Para que ya sepa De qué va la sesión ¿Vale? Ubicamos bien el pie de apoyo Ubicamos bien el pie de contacto Para hacer el control Y superamos ¿Estamos? Va Tú control, pase Rápido Control, pase Para que me muevo Tienes que saber superar Con el control Control, pase Bueno, bien colocado Dale Va Interior 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 Javi, interior Vamos Interior Vamos ¿Dónde estoy? Dale Mi apoyo Y adentro al pase Eso es Buena Dale Control Pase Tranquilo Control Pase Bueno Esto es Control Pase Venga Vamos para ahí Va Supera Eso es Vale Bien Que te quede el pie de apoyo Para dar buen pase Dale Eso es Bueno Tenso Va Vamos Izquierda Dominado con la izquierda ¿Sí? Vamos para ahí Solo quiero que corrijas los pies Y que lo posiciones rápidamente para donde vas a ver el pase Que veas dónde está mi compañero Cómo está orientado Dónde va el pase Y dónde hay el espacio Para que lo domine Vamos aquí un momento Es rápido esto Si estamos jugando en contacto ¿Sí? Contacto Es izquierda Y acabamos el camentamiento Contacto Cuando te digo ya Levanto este brazo Tac, tac, tac Y rápido Corrige los pies Para meterte hacia adentro ¿Sí? Meterte adentro Un toque más Y pasa ¿Vale? Va Rápido Vamos Coloca los pies Bien Que te entre Va Dale Dale Derecha Izquierda Va Confírate Bueno Que entre Juega Pies Dale Va Ya Vamos Pies Pies en diagonal Dale Vamos Acívate Interior Interior Todo el rato Todo el rato Interior Vamos Tac, tac Colócate Vale Top Va Dirección No, no, no Tico malo Dirección Cono Sí Acción de cinta En el balón Importante Pasar por encima Y cambiar dirección Y coloques El cien Contrario del balón Para proteger Y el brazo Lo mismo Después de entregarte Cambio ritmo Cambiar ritmo Hacia este cono Lo mismo Bajas de sentabilidad Y proteges Yo estar allí Juego pase Esto es el rival Me muevo su espalda No por delante Para que no me vea Me muevo su espalda Juego de primeras Que me ha dado pase Y me coloco A la espalda del otro rival Sí Me coloco en diagonal ¿Ok? Siempre oscurezco la marca A uno de los dos lados Y por detrás del rival A poder ser Siempre que quepa el pase ¿Ok? Lo mismo que estamos trabajando ahora Piede de apoyo Bien colocado Para recontillado al juego ¿Sí? Para superar a poder ser ¿Ok? Supero A partir de aquí Acción de regate con este Lo mismo Pero ahora Si allí Lo podemos hacer Con derecha o izquierda Lo hago Siempre hacia afuera Paso por encima Cambio Y cambio ¿Vale? ¿Se entiende? O pase Y me separaré aquí ¿Vale? Hasta aquí En tu momento Vas a ir hasta aquí Ya te explico luego Lo que falta Va ¿Vale? Tac, tac Dame el ritmo Juega Y me muevo por detrás Pase Y atrás ¿Sí? Atrás ahí De ese fondo El rival Más cerca Tiene que caberme el pase Vas por detrás Aquí Para posicionarme en diagonal Dentro de pase de aquí Supero ¿Sí? Para hacer acción de regate Aquí otra vez Vas hacia afuera Clac, clac Y cambiar ¿Vale? Dale Vamos Buenas Cambia el ritmo Con izquierda Vas el pase de aquí Dame el pase de aquí Pase, me muevo Juega Me muevo atrás Y me muevo atrás Eso es Supera Y ahora cambia el ritmo aquí Cambia el ritmo Otra vez la regate ¿Eso es de regate? No La acción de regate Otra vez Acción de regate para acabar aquí ¿Qué regate has hecho? Pinta, ¿no? Aquí lo mismo Pinta y le das paso Hazlo Fuega Cambia el ritmo Mueva la espalda Atraigo Ataca la trayectoria Y me sigo moviendo la espalda Bueno Con el control Cambia el ritmo Pinta Ataca Al revés Tiene que ser Ya, corro Para obtener ventaja Cambia el ritmo Bien A otra Rápido Otra Revolución Atrás 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 Buena Supera Los pies en diagonal Para que puedas superar Y puedas ir hacia adelante Luego Separa Tac Corro Con ventaja Corrige los pies Rápido Buena Otra A otra Va Exacto Cuando se cambia el ritmo Me mueva la espalda Izquierda Domina a la izquierda Coloca ahí los pies Buena Bien Domínalo Y a la izquierda Sepárate Juega Rápido Después de superar Eso es Última Pintas con las piernas Tenemos todo el cuerpo Para pintar Estás aquí Con los brazos Aquí todo el rato Utilizas los brazos Para meter el cuerpo Ante el rival Y el vador Ya sé que es difícil Ahora es sencillo Que se vea Intenta utilizar el brazo Utiliza la pierna cercana Para proteger Si no enseñar tanto ¿Oreto el balón? No No Gracias Gracias por ver el video